Música 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 Yo solo sé qué es tu nombre, voy llorando y voy sincero, dicen que el trabajo es parte de la sembración de enero. Música Fue nacido allá en Pacapa, muy cerca de la bonita, por el centro de esta tierra, donde la reina está rica, donde trae su descendencia, hombre de hombre y se convida. Música Aquellos que tan soñaron y que lo vieron para abajo, ahora le piden un barro y otro le piden trabajo, hoy le dices soy tu amigo, tú sabes que no me trajo. Música Música Música